Un ataque armado a comandancia de policía dejó ocho agresores muertos en Celaya. En el ataque también resultaron tres uniformados heridos, hay detenidos y armamento asegurado. La tarde de este domingo, hombres armados a bordo de una camioneta atacaron a balazos. La comandancia de policía en San Juan de la Vega, Celaya, lesionando a tres elementos. Al pedir apoyo, inició una persecución que se prolongó hasta la carretera Celaya-San Miguel de Allende, a la altura del entronque, a la una de la tarde. Hubo un intercambio de balazos, lo que la policía abatió. En el lugar fueron dos hombres y otros agresores, se bajaron del vehículo, huyeron, internándose, huyeron, corrido, internándose en el poblado de San Isidro de la Concepción, lugar donde se escucharon poco después, más detonaciones y un segundo enfrentamiento.